Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Sur. Como siempre, como lo tenemos habitualmente acostumbrado, con mucha información en la jornada del día. Les vamos a presentar a continuación los principales títulos. Actualidad. Industriales de la zona firmaron un convenio con la UTN. Verazategui. Desalojaron a personas de mal vivir en Avenida Rocha y 14. Deportes. Un boxeador lucha contra las adicciones. Así de este modo comenzamos la emisión de hoy de Conexión Sur con una firma de convenio, como hemos adelantado en los títulos, entre los industriales de Verazategui con la UTN de La Plata, la Universidad Tecnológica, que tiene que ver con la firma de este convenio, la aprobación ambiental, que siempre tan difícil es de conseguir, en este caso, a raíz de esta firma de convenio, seguramente será algo más sencillo para los industriales. Bueno, este convenio se trata de un convenio de colaboración, donde, que lo venimos ya trabajando hace bastante tiempo, y por suerte hoy se da a la firma de este convenio, donde la Universidad Regional de La Plata trabajaría en forma conjunta con los empresarios del Parque Industrial Plátano en todo lo que sea asistencia técnica, desarrollo industrial, colaboración, y estamos en un proyecto que, a partir de la firma de este convenio, vamos a comenzar, que es la certificación ambiental del Parque Industrial Plátanos y la eficiencia energética. Creo que es algo muy importante porque eso tiene que ver con la responsabilidad social empresaria que tenemos los industriales del Parque Industrial Plátano, donde nos comprometemos para que, más que nada, para darle, llevarle tranquilidad a nuestro municipio, llevarle tranquilidad a los vecinos de Verazategui, que las empresas del Parque Industrial Plátano están controladas ambientalmente y con eficiencia energética. ¿Cómo se va a ejecutar este plan, este convenio que van a llegar adelante? ¿Cómo pueden trabajar con los empresarios? Bueno, a partir de ahora, los ingenieros técnicos de la Universidad van a formar parte a través de la oficina PYME que tenemos en nuestro Parque Industrial Plátanos. Tenemos un vinculador que es el licenciado Guillermo Morales y a través de él y los técnicos de la Universidad vamos a comenzar a trabajar en todo lo que sea el relevamiento y mejora de todas las empresas que están dentro del Parque Industrial. Y ya que estamos hablando de industrias, de desarrollo y de trabajo, y por supuesto, claro, está de producción, en el polo maderero, mueblero, que se instaló junto a la autopista Buenos Aires-La Plata, en la zona de Plátanos, allí se mejoró su acceso con una pavimentación. Tiene que ver con el mejoramiento de la calle 47. Cuando empezamos a construir este parque industrial, realmente no teníamos la calle, no teníamos la bajada de la autopista, pero cuando hablamos con el doctor Mussi en su momento, te estoy hablando de hace nueve años atrás, el doctor nos dijo, ustedes denle para adelante que vamos a tener la bajada, vamos a tener la calle 47, y de ese momento nosotros empezamos a hacer las inversiones, hicimos las fábricas, la bajada se hizo, se cumplió, y bueno, la calle 47, como lo habrán visto, está hermosa, ese pavimento hoy era muy necesario, porque no solamente para nosotros, sino para todos los empleados, que ya son muchos, que llegan hasta este lugar, que vienen de la estación Plátano, o vienen de la avenida Mitre, y bueno, los días de lluvia tenían que venir por el barro, hay veces que no, directamente no venían, porque no había forma de llegar, no solamente es un beneficio para nosotros, sino para toda la población de Plátano, Uxon, y para el parque industrial Plátanos también, porque mucha gente baja por acá, y va directo al parque industrial, que está acá en mil metros, no, no, es algo fundamental, estamos muy agradecidos realmente, y como siempre, bueno, ahora que tenemos el pavimento, estamos pidiendo, a ver de qué manera podemos lograr, de que venga una línea de colectivo. Con esta información, nos vamos a nuestro primer corte publicitario, tras la pausa, estaremos con mucha más información, aquí en Conexión Sur, te quedas vos, con noticias breves. Médicos del Hospital del Cruce Varela, fueron premiados en Congreso Argentino, de neurocirujanos. A los 87 años, falleció el historiador de Quilmes, Juan Carlos Lombán. El gobierno uruguayo, anunció que 22 empresas, están interesadas en producir marihuana, en ese país, ya hay polémica.